Hoy recuerdo tus cerros, ese cielo pintado de azul La nostalgia me quiebra cuando escucho un rasguido de samba en el viento volar Todos le dicen la linda, con orgullo le quiero cantar Cuantas noches de amigos guitareando hasta el amanecer Con un vino que endulza y que afina garganta que cantan con el corazón Todos le dicen la linda, con cariño le canta mi voz No hay distancia que me aleje de esta tierra querida Si en el pecho te siento, mi tonada de fiebre orgulloso la llevo en mi voz Esta samba hoy le quiero entregar a mi santa la linda Hoy recuerdo tus valles, esa luna en tu medanar Unas cajas que suenan con lamentos de duendes coplenos en el carnaval Todos le dicen la linda, estos versos le quiero entregar Como no darte las gracias, linda por el amor Si en tu calle Balcarce conocí a la dueña del alma de este cantor Le agradezco a la linda, sus ojitos son mi bendición No hay distancia que me aleje de esta tierra querida Si en el pecho te siento, mi tonada de fiebre orgulloso la llevo en mi voz